Mi nombre es David Alejandro Beliño Mechul y hace unos momentos me proclamé campeón panamericano. En esos momentos me siento contento, feliz por haber logrado ese resultado. Fue una competencia difícil de venir, donde el que fallaba pues se iba para abajo. De los errores aprende, en arranque perdí la medalla de oro por un siglo, pero había que componer camino para luchar por los dos últimos oros que es lo que valía. Pues estoy aquí en el Hotel Cero y donde se realiza la competencia. Y se les agradece a ustedes los medios de comunicación, todo el apoyo que me brindan en estos momentos. De igual manera pues decirles que el que llevo todo este proceso es mi entrenador Pedro Mendoza y el que me inició en este hermoso deporte es el entrenador Carlos Ricardo Muñoz. Que junto con ellos dos he logrado bastantes resultados. Y primeramente les agradecerle a Dios que me ha dado la oportunidad de vivir en estos momentos. Y a mi familia que en todo momento me estuvo apoyando. Y como antes les mencioné, muchas gracias a ustedes. La verdad y tratan, me siento muy contento. Gracias. Gracias. Gracias.